Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, correspondiente al viernes de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor, Gloria dice Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta un pequeño listado de algunas de las mujeres que acompañan a Jesús en el anuncio de su buena noticia a favor del reino de Dios. Hace unos días escuchamos el listado de los doce hombres que Jesús escoge para ser sus apóstoles, es decir, sus enviados. De gran importancia para el anuncio del reino son estos doce considerados amigos cercanos de Jesús. Sin embargo, en muchas ocasiones se pasa por alto los nombres y la función que las discípulas tuvieron al lado de su Maestro, de quien siempre permanecieron cerca, incluso hasta el pie de la cruz, cuando la mayoría de los apóstoles, excepto Juan, lo habían abandonado. ¿Quiénes son estas discípulas? El texto del Evangelio de este día nos menciona a tres. María, llamada la Magdalena, que como bien dice el Evangelio, es aquella de la cual Jesús había expulsado siete demonios, misma que a partir de ese instante acompaña al Maestro hacia todas partes. No se despega del grupo de sus apóstoles y discípulos, llegando a tomar un papel muy importante como evangelizadora y líder de las primeras comunidades cristianas después de la resurrección, en la cual tuvo el gran privilegio de haberse convertido en la primer testigo del resucitado. El Evangelio menciona también a Juana, mujer de Cusa, el que era administrador de Herodes, mujer de un estatus social muy elevado, una discípula de Jesús que tenía influencia entre las altas autoridades, seguramente con una muy buena posición económica, pero que decide dejarlo todo a un lado por acompañar a aquel en el que había descubierto la mano de Dios. El Evangelio además menciona a una tal Susana, de la que no se sabe mucho, pero que seguramente también tuvo algún protagonismo dentro del grupo, si no el evangelista no recordara su nombre. Y es así que el Evangelio termina diciendo que habían muchas otras mujeres más, dentro de las cuales no podemos olvidar la primera y más importante de las discípulas, a María, la madre de Jesús, que estuvo siempre al lado de su Hijo como testigo fiel de la misericordia de Dios para con la humanidad, al permitirle, por la gracia, ser portadora de la palabra hecha carne. Además de la madre de Jesús, el Evangelio hace mención de otras mujeres también llamadas María. Una, la ya antes mencionada Magdalena. Otra, María, llamada la mujer de Cleofás, presente también en la resurrección. Otra, María, la madre de Juan Marcos en los hechos de los apóstoles. Y sin olvidar a María, la hermana de Marta y Lázaro, ambas discípulas y amigas cercanas a Jesús en Betania, hacia donde él se dirigía en busca de descanso y tranquilidad. Además de ellas, hay muchas otras mujeres de importancia en el Evangelio, que también se convierten en discípulas, aunque con menor protagonismo que las antes mencionadas. Podríamos recordar, por ejemplo, a la mujer samaritana, que después de su encuentro con Jesús, salió a proclamar la buena nueva. A Salomé, la madre de Santiago y Juan. A la suegra de Pedro, que después de ser sanada, de inmediato se puso a servir. O a la mujer adúltera, de la cual Jesús perdonó y evitó que fuese apedreada. Y así pudiésemos seguir mencionando muchas otras más, que a lo largo y a lo ancho del Antiguo y el Nuevo Testamento, han tenido un protagonismo y liderazgo en la historia de la salvación, así como muchas otras, que a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta nuestros días, continúan dando testimonio de entrega, sacrificio, servicio, tenacidad y fuerza en el anuncio del Evangelio, convirtiéndose en piedras vivas que sostienen y reafirman la casa de Dios, la Iglesia. Pidámosle en este día a Dios nuestro Padre, por intercesión de todas las santas mujeres, que a ejemplo de estas discípulas fieles, continúe derramando bendiciones abundantes sobre todas nuestras hermanas, que con ternura y tenacidad sirven alegremente al Señor. Paz y bien.